Personas fueron víctimas de accidentes de tránsito en la provincia de Los Ríos. Los siniestros además dejaron varios heridos. Las autoridades aperturaron una investigación para determinar las causas de los precances que dejaron trágicos saltos. César Barzallo se dirigía a su casa en la ciudadela Los Girasoles cuando la motocicleta en que transitaba habría sido impactada por un auto blanco cuyo conductor se dio a la fuga, pues Barzallo fue proyectado metros más adelante hacia la cuneta. En la parroquia La Unión recibía velación otra víctima de los múltiples accidentes de tránsito que aún se registran en las vías de la provincia de Los Ríos. En esta ocasión Santiago Guillén, de 33 años, se impactó contra un bus de la cooperativa Aerotaxi en la ruta Babaoyo-San Juan. El hombre iba en una motocicleta. Me escucho en el alma, me llamó en la madrugada, decime que ya se enamoró. ¿Por qué no me llamaron acá en el carretero? Señora, venga que estaba hasta más cerca para él. En el cantón Palenque, un choque entre una trisimoto y un auto dejó como saldo una menor de 7 años fallecida y cuatro adultos heridos que fueron trasladados hasta el hospital de Vinces. Otros dos ciudadanos fallecieron en la parroquia Febrescordero de Babaoyo en un accidente igual que los demás cuando viajaban en una moto. En estos lamentables eventos se reportaron en total ocho ciudadanos heridos que recibieron atención médica en distintas casas de salud de la provincia. Desde Los Ríos informó Odette Camacho.